Mi gente, este video va a ser uno de los videos más locos que he hecho. No olvides, suscríbete a mi canal si no te saco la puchica. Pero no, es un chiste, no te saco la puchica. Estamos en Cuenca, la ciudad donde vivo. Y, hola amigo. Y son las fiestas de Cuenca. Es una época donde hay mucha fiesta. Una época muy feliz. Yo sé que hay mucha gente que esfuerza sin agradecimiento. Voy a buscar a alguien que tal vez merece un día muy especial. Y tengo algunas actividades hoy hasta la noche. Muy loco planeado. Gracias a ustedes vamos a bendecir a alguien hoy día. ¿Cómo está, amigo? Buenas. ¿Cómo te llamas tú? Eduardo. Te pasé acá un ratito y estás viniendo... Sombreros. Sombreros. Manaví, 100% manava. Yo también, 100% manava. Cebollao, no comen cebollao. Encebollado y ñaña, siempre. ¿Por qué estás aquí en Cuenca, amigo? Aquí trabajando por la fiestita de Cuenca. ¿Y dónde está tu familia? Esposa, hijas? En Puerto Viejo, Manaví. Picoatzá se dice. ¿Viniste solo hoy día? Por la fiestita de Cuenca a trabajar con los sombreros. ¿Y qué tal las ventas hoy día? Ahí por ahí está un poco burringual. Estamos dándole ahí. Pero está ganando mucho kushki. Muchos kushki. No, mucho kushki. Muchos kushki. ¿Qué es kushikuki? Kushki. No sé qué es lo que llengan. Kushki es plata. ¿Cuántas latas vendiste hoy día? Aquí me han vendido como cuatro somberitos. A ocho se vende sombrero, a diez. ¿Y cuál es la ganancia de cada uno? Aquí poquita se gana solo los dos dolaritos por sombrero. ¿Y qué planes tienes para hoy día? Para hoy día. A trabajar, a la tarde, a la tarde, a la tarde, a la misma que se venga. Tengo una propuesta loca para ti hoy día. Ya, digamos. Son las fiestas y hay mucha gente como ustedes esforzando. Tú quieres acompañarme hoy día. ¿A dónde? ¿A dónde? Por eso es una sorpresa. Porque quieres acompañarme. Bueno. Eduardo, estás bien loco, amigo. ¿Por qué lo aceptaste? Palabra de gallero, como dice. Eduardo pasa. Pero te prometo que va a ser un día divertido. ¿Vas a hacer sombrero ahí, baguete, así? ¿Cómo me ve? Así, parece manaba. Hoy empezamos llenando la barriga, ¿no? La barriga. Sí. Un gringo secuestrando a un ecuatoriano. Guateriano. Sí. Ya tenemos un... ¡Gracias, mi amigo! Quiero que sientas el cariño hoy día. Cariño, la gente se alegre. Siéntense, amigo. Conmigo, servicio VIP. Bueno, bacano, disfrutando aquí con mi panita bacana, agradecido. Bendiciones, mi pana. Muchas bendiciones. Gracias, amigo. Ahora, a comer, ¿no? ¿Es algo no me? ¿Quieres algo específico o sorpresa? Sorpresa. Decha. Sorpresa, decha. Ok, listo, chicos. ¿Tres hamburguesas de barbecue? Son pequeños, ¿no? Las más chiquitas posible. Es el dueño también, mi amigo Adam. ¡Buen provecho, amigo! Gracias. Saluda a nuevos amigos. Amistades. Yeah, yeah. A comer, amigo. ¿Tú comes en restaurantes así normalmente o no? Primera vez. ¿Primera vez? Sí, es rico este, el gano. Ah, guau. Y sabes, son las fiestas de Cuenca. Pero ya tenemos que ser guapos para la noche, ¿no? Gracias. ¿Sí o no? Vamos a guapotearnos. Creo que mi amigo sea el hombre más guapo de Cuenca hoy día. Sí, ven, amigo. Él elige. ¿Alguna vez te has puesto un terno, amigo? ¿Nunca? Ah. ¿Qué color te gusta? Vamos a ver cómo se ve. Este. Rojo. No, no, no. Oh, qué bueno. Es elegante. Es elegante, ¿no? Dala, dala, dala. Uh. Te vas a... Todas mis nianyas van a estar enamorados de ti. Eduardo, ¿ya? Conquistar todas las nianyas de noche. Yo tengo competencia. Nunca has sido tan elegante. Nunca. Primera vez en mi vida. Obviamente. Tenemos las piezas hoy noche. Sí. Que lleguemos elegante. Ya, seguimos, amigo, entonces. ¿Qué va a decir tu esposa cuando se vea el video así? Que vea el video así que más elegante. No se ponga brava, ojalá que no. Elegancia de Francia, decimos. Elegancia de Francia. Elegancia de Francia. Amigo, espérame cinco minutos y regazo. Ya regazo. No, fue así regazo. Cinco minutos, amigo. Está bueno, ¿no? Elegante. Somos iguales. Y mire. ¿Qué significa? Más. Mucho más vegetales, amigo. Sí. Elegancia de Francia, los dos. Elegancia de Francia, dice. Ya. Ahora, vamos. Amigo, casi llegamos al próximo destino. Solo que quiero que sea sorpresa. Así es como los gringos secuestran a los ecuatorianos. ¿No ves? No. Camina, camina acá. Presiega los ojos, ¿sí? Mujaja, joda. Y robo tu plata. No. Amigos, ojos cerrados. Ven, ven, ven. No, ojos cerrados. ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos. Es un día divertido, ¿no? Muy divertido. Tres, dos, uno. Guau, bacán. ¿Alguna vez has entrado? Me hago miedo, siempre me hago miedo. ¿Pero es la primera vez? Sí. Pero la primera vez con Terno, la primera vez en un parque, es extremo, ¿no? ¿Ya estás listo? ¿Ya? ¿Estás nervioso? De la universidad. Y somos los mejores vestidos acá. Elegante, como. Elegante. Está loco eso, ¿no? Sí, sí, también. Vamos ahí. Ahí estoy granada. Empezamos ahí, entonces. ¿Conoces Rocky? Rocky, sí. Rocky, vamos. Todos quieren fotos contigo, amigo. Está visitándome desde Canadá, mi hermano. Hola, dos boletos. Esperen niños. Gracias. ¿Estás listo? Amigo, ¿cuáles son tus últimas palabras? Ah, dale, agradecido contigo, mi hermano. Gracias. 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 Vamos. ¿Qué tal, amigo? Bacano, sacando el miedo. ¿Te divertiste? Muchísimo. ¿Te conquistaste tu miedo, no? Sí, déjala, déjala. ¿Listo para la segunda? Listo para la segunda. Sí. Ya, saca el miedo. Ya estamos sacando el miedo. Ándale. Vamos, vamos. Hola. Ya, últimas palabras, amigo. Sí, bien al éxito. Sí, bien al éxito. Sí, bien al éxito. ¡Ah! ¡Woo! ¡Gracias! Gracias. Gracias, señor. Es el primer vez. Ya no es duro. Pero es no te mariste. Ni el falto. Es duro nos estábamos en blando, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ya, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Y ahora tenemos la limosina justo acá. Estoy con los modelos de hoy noche. Eduardo ya está tomando cerveza esperándonos. Y les prometo amigos que no sabe nada de lo que estamos haciendo. Así está ahí en su teléfono. ¡Ah, qué bueno! Eduardo. ¡Eduardo! 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 ¡Ven! Ven con nosotros. Ok, vamos Eduardo. ¡Eduardo! 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 Es nuestro transporte de noche. ¿Has estado en uno alguna vez? Nunca. Primera de mi vida. Primera vez en tu vida. ¿Sí? ¿Estás feliz? ¿Qué tal? ¡Feliz muy feliz! ¡Entra nomás! ¿Cómo te sientes amigo? ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! ¡Pero vamos con la vista amigo! Primera vez haciendo algo así. Sí, primera vez, sí. Cuando te despertaste hoy día, ¿qué pensé? O sea, ¿cómo pensaste iba a ser tu día? Un día normal. Sí, yo pensaba un día de trabajo. No sé cómo estaba bonita. Ya está iniciando la fiesta. La vida no parece real, ¿no? No parece real, mi sueño. ¡Suscríbete! 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 ¿Son tus fans, Eduardo? Sí. La gente te quiere mucho. Amigo, ¿cómo estás? Bien. Bien, amigo. ¡Eh! ¡Que vive Eduardo! ¡Eduardo! ¡Que vive Eduardo! Amigos, muevense. Eduardo viene. Eduardo viene. ¡Eduardo viene! ¡Haz espacio! ¡Gracias! ¿Alguna vez has instalado un concierto? ¡No! ¡Primera vez aquí! ¡Gracias por estar acá presente y haber hecho el mejor día de su vida! ¡Eduardo! ¿Y qué es más ecuatoriano que estar en un concierto de Hayek? ¡Ay, bacán! Estaba volteando el Cuyayay. ¿El Cuyayay? ¡Zapaté! 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 ¡Buenas noches! ¿Por qué están tan dormidos ustedes? Un poco más de bulla. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! Estoy tan feliz de estar acá con ustedes hoy noche en Ricardo en Cuenca. ¡Que viva Cuenca! Tenemos un invitado muy especial hoy noche. Es un buen amigo. Justo le conocí hoy día. Se llama Eduardo. A la cuenta de tres. Quiero que todos están diciendo Eduardo. Y ustedes le invitan a Tarima conmigo. Eduardo. 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 Eduardo, saluda a tu gente. Hola. Bendiciones para todos. ¡Que viva el hermano! 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 ¡Lágrimas de felicidad! ¡Gracias! 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 Solo quiero decir que les quiero muchísimo muy, muy agradecido por estar con ustedes y muy emocionado que presentara la siguiente canción, mi canción favorito Un poco de puya para... Ayak, para ustedes ¡Que viva Cuenca! 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 ¡Un poco de puya! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Un poco de puro! ¡Uno, dos, tres! increíble. Bendiciones, muchas bendiciones para él, ¿verdad? Se lo merece, agradecido. Nada, nada. Agradecido, agradecido.